Hablando de cultura, no puede faltar la música y los espectáculos llegando el fin de semana, como siempre llega también los viernes o los jueves, Lisandra Chavarri Hidalgo, especialista en comunicación de la Empresa de la Música. Gracias por llegar una vez más, Lisi, y quisiera que nos hablaras de estas propuestas que tenemos para mañana y también para el domingo. Bueno, hoy vamos a comenzar con una presentación que se estará haciendo a cargo de la Orquesta Fibberson como parte también de las actividades que se están haciendo en Badoyeso por el 54 aniversario de fundación de este poblado. Así que a partir de hoy, a partir de hoy a las 9, se estará haciendo una gala allí que nos estará también José Alberto Tamayo, el Rui Señor, y ya también hoy se están presentando los órganos de este municipio en este poblado. Es decir, que la gala estará José Alberto Tamayo, el Rui Señor, y cerrando Fibberson. Bueno, porque hay la felicitación desde la revista también para todos los pobladores de Badoyeso. Ya para la jornada de mañana continuamos nuestra inserción en el Paseo Bayamén con diferentes actividades. A partir de las 9 de la mañana, como parte también de la feia que se realiza en el Chapuzón, se estará presentando nuestro insolista Alex de Jesús allí en el área del Chapuzón. ¿A qué hora sería lo de Alex? A las 9 de la mañana, el sábado. Puro Sabor, ya en el horario de la noche, comienzan las actividades con la presentación del órgano Puro Sabor en el frente de la Casa de Cultura a las 8 de la noche. Y a las 10 se estará presentando el grupo Punto Libre. Por su parte, en la calle Luz Vázquez, se estará presentando nuestra solista Aris Rodríguez. En las 9 comienza el espacio de José Alberto Tamayo, allí en Saco y en el García, como ya es característico. El solista Michael Arias se estará presentando a partir de las 9 de la noche en el videobar Sindu Garay de Legrén. Y en el piano bar de Genera García se estará presentando el Quinteto de Banda. Estas son las opciones que tenemos para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a Elisandra. Esperamos entonces que los públicos que salgan a pasear mañana sábado, pues lo disfruten en compañía de estas agrupaciones prestigiosas todas y estos solistas que engalaran las noches con su voz y también con sus sentimientos. Usted no se vaya. Recuerde que nos queda pendiente todavía una convocatoria sobre baloncesto desde la I de Pedro Batista, pero también estaremos hablando con un excelente artista de Bayamo, que todavía no he querido decir el nombre, para que usted no se vaya de la sintonía y lo conozca al final, porque además va a cantar para nosotros.